Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Poli, bienvenidos a este canal Polifacética. El día de hoy les tengo un video muy especial desde un escenario muy distinto al que normalmente tenemos nuestros videos. Y eso es porque hoy quise venir a documentar lo que está sucediendo con una yegua que fue rescatada recientemente. Y les quiero contar su historia y mostrarles un poquito de cómo está ella. Vamos a ver a Eli. Y la prótesis, ¿para cuándo va a estar lista? Pues no sabemos todavía, de hecho el médico dijo que el día de hoy. El día de hoy, ah bueno, pero está muy bien. Bueno, yo soy médico veterinario, trabajo pequeñas y grandes especies y actualmente me dedico a la clínica de caballos y de bovinos. Muy buenos días, mi nombre es Salvador Fuentes, soy técnico ortesista-protesista. Laboramos a parso ortopédicos para personas y estamos incursionando ahorita en lo que es en animales. Estamos revisando ahorita una yeguita de nombre Elia, que estaba muy herida, tenía amputada una extremidad, una patita a la parte de atrás. Hola Eli. Te vas a poner muy bien. Por naturaleza, digamos, un animal pues siempre tiene que andar libre, ¿no? Claro. Tiene que andar suelto. Hola, mi nombre es Yanis y pues tiene ya dos meses, por ahí a finales de mayo, que por la mañana me etiquetaron en una publicación en un grupo de Facebook que es Ayuda Animals de Postplan. Y era una publicación en donde subían la foto de una yegua. Y era una publicación en donde subían las personas y las personas y las personas y las personas y las personas. Y era una publicación en donde subían las personas y las personas y las personas.